La campaña Lasalle Construyendo Futuro se ha venido extendiendo por las distintas obras del Distrito Lasallista de Bogotá. Y a pesar de la distancia, hemos permanecido unidos con la región latinoamericana Lasallista en defensa de los derechos de los niños y niñas. Por esta razón, en nuestras distintas obras del Distrito han sido seleccionados algunos Lasallistas para hacer un trato por el Buen Trato este 5 de septiembre. Seremos testigos de diferentes historias provenientes, por ejemplo, de la frontera entre República Dominicana y Haití, de los hermanos de México, de Guadalupano y México, de los hermanos de Centroamérica y Panamá, así también como de Utopía, de Tabatinga, Perú, Ecuador y Brasil. Lasallistas, los esperamos y que viva Jesús en nuestros corazones.